Un, dos, uno. Buenos días, les saluda su amigo Adrián González Marmolejo de la Escuela Secundaria Técnica Número 51 Miguel Bernard. Les doy la más cordial bienvenida a la serie de telepláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnicas dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Los invitamos a que sean tan gentiles de registrar su asistencia, así como sus comentarios y sugerencias vía chat que se encuentran en la aplicación. En esta ocasión, mi compañera Lucero Yael Reyes Cruz, la señora Rosario Bastida Ponce, mi compañero Arcos Pacheco Jorge Guillermo y un servidor, estamos aquí para promover los libros del rincón de las bibliotecas escolares y de aula. Lucero, ¿por qué consideras que es importante que leamos? ¿Cuáles son las ventajas de la lectura? Bueno, pues en mi caso, ha contribuido a desarrollar la imaginación y he leído que eso me permite abrir el hemisferio derecho de mi cerebro, que es lo que originalmente utilizamos para la creación ingeniosa de las cosas. Me ayuda a redactar mis tareas y exámenes con mayor facilidad y excelente ortografía y realizando exposiciones ante maestros y compañeros sin ponerme nerviosa. Analizo los temas y los comprendo mejor. Realizo mi crítica y realizo mis reseñas con más facilidad. Fíjate que hago nuevos amigos, pues mejora mi vocabulario, mi expresión y mi toco más temas de conversación. Además, cuando no hemos iniciado el hábito de la lectura, normalmente pensamos que va a ser muy aburrido y sin ningún beneficio a nuestra persona. Pero al principio así es, pero una vez que comenzamos a ojear los libros y pensamos en qué está ocurriendo y lo analizamos, nos damos cuenta de que no era así. Nos ayuda a abandonar la ignorancia, al contrario de los videojuegos que al contrario solo te encierran en un ambiente de negatividad e ignorancia, ¿no crees? Sí, tienes razón. Los videojuegos sí son divertidos, pero aparte de ser muy caros te hacen una persona robotizada. No digo que sea malo jugar, pero solo un rato y no diario. Aunque leer es bueno hacerlo diariamente y un muy buen rato, ya que nos da todas las ventajas que nos comentaste y más. Es por eso que yo los invito a echar a volar su imaginación por medio de la lectura. Otra ventaja que yo creo que podemos utilizar es saber clasificar los libros, ya que hace la elección de estos más breve y mejor de acuerdo al gusto de cada uno. En mi punto de vista, los mejores son los de humor, los de terror y los de picardía mexicana. Pero, ¿a ti cuáles te gustan? Los de ciencia y los de ciencia ficción. ¿Y sabes cómo se clasifican? Sí lo sé, pero no lo domino muy bien. ¿Me lo podrías explicar? Claro, además es muy fácil, ya que solo se dividen en dos géneros, literarios e informativos. Del primero se desglosan varias categorías, como son las novelas de ciencia ficción, humor, terror, mitos y leyendas, entre otros. En los informativos están las ciencias como son la física, la química, la biología, las temibles matemáticas, entre otros. Pero si aún así no logran dominar muy bien esta clasificación, pueden recurrir a otra. En una de las paredes de la biblioteca se encuentra un cuadro donde viene la clasificación por colores. Ya que verán, en la portada de nuestro libro, se encuentra un recuadro de color. Entonces, este color simboliza la categoría a la que pertenece. En tu caso sería un verde claro para las ciencias biológicas y un azul índigo para la ciencia ficción. Entonces, yo creo que con esto van a ser un poco mejor la clasificación de los libros. Bueno, otra cosa a la que yo los quiero invitar es a que formen parte y se involucren más en las actividades con respecto al fomento a la lectura que se practican en todas las escuelas secundarias técnicas, de las cuales tú nos podrías comentar algo más, Jorge. Claro, perdón. En las escuelas se fomenta el hábito a la lectura en muchas actividades. Una de ellas es la Gaceta Escolar. Por ejemplo, esta Gaceta es de la Técnica 51, que lleva el nombre de Imagen 51. En esta Gaceta se recomiendan libros, por ejemplo, Animales de México en Peligros de Extinción. También tiene otra parte en donde es expresión visual, avisos, comentarios, biografías de científicos, anuncios, cómics hechos por los alumnos, porque esta Gaceta es de alumnos, hecha para alumnos, poemas. Y tú sabrás que los adolescentes a veces tenemos un poco de problemas, porque no nos entendemos nosotros mismos. Entonces, hay a veces reflexiones que nos ayudan a nosotros a comprender lo que nos está pasando. Entonces, ¿te refieres a que esta Gaceta nos ayuda a enfocar nuestra energía para convivir en armonía y no en violencia? Por supuesto, Adrián, por supuesto. También tenemos cuadros mágicos e imágenes de ilusión visual. También, por otra parte, tenemos recomendaciones de higiene, por ejemplo, como se dio el brote de la influencia humana, recomendaciones de higiene, más que nada, y también tenemos juegos mentales en los que… ¿De desarrollamos nuestra mente, no? Claro, claro, muy bien. No solamente eso, sino que los maestros también nos inculcan el hábito de la lectura. Por ejemplo, el maestro de Educación Física nos pidió consultar este libro, se llama Medallistas Olímpicos Mexicanos de 1932 a 2004, en el que yo leí que hubo un medallista olímpico en 1968 en las Olimpiadas que se llevaron aquí en México. Este medallista ganó oro en la prueba de 200 metros pecho y se llamaba Felipe Muñoz Campas, el cual, como puedes ver, le apodaban el tibio Muñoz, porque a veces decía que el agua estaba muy caliente o muy fría, y pues entre frío y caliente, pues tibio. No sé si tú también tuviste la oportunidad de leer este libro y consultar a algún otro medallista. Sí, Jorge, fíjate que yo encontré a Daniel Aceves Villagrán, un gran deportista que participó en las Olimpiadas de 1984 en Los Ángeles. Él participó en la lucha grecorromana. Él perdió, bueno, mejor dicho, ganó la medalla de plata ante el japonés Mitsuhi Yamada en la categoría de 48 a 52 kilogramos. Y aunque perdió, sabemos que eso fue un detonante para el deporte mexicano, ya que popularizó ese deporte al máximo e invitó a nuestra sociedad mexicana a que practicara deporte. También, no solo eso, se llevaron a cabo en la técnica 51 actividades en las que, por ejemplo, en las que se anuncia también en la Gaceta el Festival de la Lectura, que se llevó el año pasado del 19 al 28 de octubre, en la que nos leyeron un libro de artes, y en ese libro de artes venía música, y nos comentaron qué era el piano, y una compañera, y lo llevo a cabo, tocó una pequeña pieza de piano, y pues fue algo muy impresionante, porque la facilidad que tenía. Otra de tantas actividades que hicimos en el Festival de la Lectura, fue que la actividad del susurrador, esta actividad me gustó mucho, en lo personal, porque la actividad consistía en apagar las luces de la biblioteca, nos ponían música de fondo, música clásica, y nos hacían cerrar los ojos, y otro compañero o compañera nos recitaba un poema al oído con un susurrador, este pues te estimulaba mucho la actividad, porque en lo personal, yo sentí que estaba en un bosque, que oía los ruidos naturales, todo esto, y bueno, yo me sentí agradable, libre conmigo, no sé, yo pienso que a lo mejor sentí lo mismo que sentí el autor, al escribir el poema, tú también pudiste llevar a cabo esta actividad. Sí Jorge, fue algo impresionante, era una sensibilidad, de cómo te transmitían el poema, fue algo increíble, ya que yo me sentí en un río, y el sonar de las piedras en el agua, fue algo impresionante, y bueno, pues otra actividad que a mí me gustó mucho, fue el festival de la lectura, y las cajitas voladoras, de las cuales tú nos podrías comentar algo más Lucero. Así es, las cajitas voladoras, se llaman así, pues te invitan a volar la imaginación por medio de los libros, son fomentados por la maestra Gaby, de la técnica 51, normalmente, cuando la maestra Gaby, les dice, agarren un libro, ya lo agarran, pero cuando se quedan ahí, son tan atractivas, que nos invitan a echar una ojeada al libro, e introducirnos a la lectura, en este caso, yo hice una abejita, con material reciclado, como un cigs de cerveza, cartón corrugado, unas bolitas de unicel, y un poco de pintura. Esta actividad te pareció algo increíble, ¿no? Sí, así es. Bueno, otra actividad que a mí me gustó mucho, y como les comentaba, es el festival de la lectura, en el cual yo participé, exponiendo este libro, que se titula, De la ficción a la adicción. En este libro, te tocan temas sobre las adicciones a las drogas, ya que hay drogas legales e ilegales, bueno, eso se los comentaré un poco más adelante, el libro. Bueno, para mí esa experiencia fue algo emotivo, algo muy bonito, en pocas palabras, me sentí extasiado, al presentárselo a mis compañeros, y a los padres de familia, ya que fue un sentimiento de orgullo, que no puedo explicar. Si quieren, pero si quieren informarse más, sobre estas actividades, pueden ampliar la información, visitando la página de la maestra Gaby, la cual es www.gabrielapedraza.com. de la secundaria técnica número 51, Miguel Bernal. Otra cosa que les quisiera comentar, es el taller de escuela para padres, que va enfocado para que los padres nos comprendan mejor, del cual usted forma parte, señora Chaito. Gracias, Adrián. Bueno, ¿y cómo se ha involucrado usted, en el programa de fomento a la lectura? Bueno, mira, en la escuela para padres, la técnica 51, nos invitó a formar parte del programa de fomento a la lectura. En él realizamos círculos de lectura, donde comentábamos acerca de temas relacionados a la familia, y a los adolescentes precisamente. Así también, en la ambientación, participamos en la ambientación, de los espacios de lectura, cómo fue la ofrenda a los autores de libros. De otra manera, también te puedo decir, que la manera en que involucro a mi familia, es, bueno, incluyendo de que fuimos también a la feria de libro, y al festival de la lectura, pero a manera de familiar, yo llevo los libros a mi casa, a toda la familia, dependiendo del libro que ellos quieran, ya que nosotros, como padres también, igual que ustedes, tenemos el servicio de préstamos de libros a domicilio. Contando con eso de libros a domicilio, te quiero comentar acerca de este, que es el, se llama, se titula ese voluminoso cerebro. En él, por ejemplo, nos dicen que el cerebro puede pesar hasta un kilo 300 gramos, que el 80% de él es agua, o que tenemos 100 mil millones de neuronas en el cerebro, de las cuales a partir de los 25 años, van a morir 12 mil cada día, o que si en 7 segundos no llega sangre al cerebro, pues este se desconecta y surge un desmayo. Yo invito a los padres a participar en, en esto que es el taller de la lectura, que su familia también lo haga, y bueno, a leer porque la lectura es cultura. Bueno, yo también pienso lo mismo, y continuando con un poco de mi tema del libro, les quisiera comentar algo enfocado también a las neuronas. Las drogas matan las neuronas a un ritmo muy acelerado, entonces las van destruyendo, y para nosotros los estudiantes son muy importantes, ya que con eso recordamos fechas, como en historia, de las batallas, la revolución, la independencia, demás. También, las drogas hacen una adicción tan fuerte, que para los familiares es muy difícil ver a sus parientes sufrir tanto. Bueno, yo les quiero hablar también de cómo se dividen, solo son dos tipos, legales e ilegales. En las legales se encuentran el alcohol, el tabaco, la cafeína. En las ilegales están solventes, narcóticos, opiáceos, alucinógenos, entre otras más. Bueno, las drogas que más se consumen en nuestro país, son el alcohol, el tabaco, y algunas ilegales, pero yo les quiero hablar personalmente del alcohol, ya que se consume mucho en nuestro país. Por decir, el alcohol va matando las neuronas, no tan aceleradamente como las drogas ilegales, pero pues también hacen mucho daño. Otra cosa, es que van dañando nuestros órganos internos, como son el cerebro, el hígado, los riñones, el páncreas, pero el más afectado es el hígado, ya que empieza a producirse la cirrosis, y es un daño irremediable a nuestro pobre hígado. Otra droga que les quiero comentar, es el tabaco, ya que el tabaco va afectando tanto nuestro aparato respiratorio, que va haciendo que poco a poco, nos empiece a dar cáncer pulmonar, enfisema pulmonar, y otras enfermedades muy graves. Pero aún así, las consecuencias del tabaco, pueden estar en los fumadores pasivos, que son los que no fuman el cigarro, ya que los activos, que son los que traen el cigarro, despiden el humo, y se lo dan a los fumadores pasivos, quienes los inhalan en todo. Entonces, yo les quise comentar esto, porque se me hace muy importante, ya que se maneja en nuestra sociedad. Y un consejo, si los invitan a darse un viaje, díganles que sí, pero solo en el avión de la lectura. Bueno, parece que nos están llegando algunos saludos. ¿Nos quieres comentar algunos Lucero? Así es. Saludos a la Escuela Secundaria Técnica 108, bienvenida. Llega un saludo de la Escuela Secundaria Técnica número 51, manda saludos a los alumnos y maestras, saludos a todos nuestros compañeros y maestros. También saludos a la Escuela Secundaria Técnica 10, manda saludos a las secundarias hermanas, gracias por compartir. La comunidad escolar de la EST 51, agradecen la oportunidad que brinda la de GEST, para mostrar el trabajo realizado. Saludos a la Escuela Secundaria Técnica 76, 106 y 10. Bueno, aquí hay otro, la Escuela Secundaria Técnica número 106, felicita a los alumnos y personal de la Escuela Secundaria Técnica número 51. Muchas gracias por sus comentarios. Nos llegan saludos de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 51, saludan a la profesora Verónica Santos. Yo quisiera mandarle también un saludo a mis familiares y a la Escuela Secundaria Técnica número 119, sobre todo a las MIMIS. Las alumnas del Secretariado e Industria del Vestido mandan felicitaciones especiales a Adrián, y también quiero hacer llegar un saludo a mi hijo, Emanuel García Bastida, del turno matutino del primero B. Gracias. Bueno, concluyendo este tema, yo les quisiera comentar que agradecemos mucho el apoyo que nos dan a nosotros los alumnos por medio del fomento a la lectura, ya que estos programas hacen que sea una experiencia muy agradable nuestra estancia en la escuela. Además, quisiera comentarles que para mí ha sido una experiencia muy bonita estar en estos programas. ¿Tú nos quisieras mandar algún saludo? No, no, por mi parte no. Bueno, ¿tú Lucero? Sí, saludos a mi familia. Bueno, agradecemos como siempre a todos los que hacen posible esta teleconferencia y también a quienes nos reciben y con amablemente el favor. A todos los que están en línea, muchas gracias por su apoyo y sus comentarios. Entonces, a ellos también les quisiera pedir que sus comentarios los envíen a la subdirección de superamiento, también a la subdirección de tecnología de la dirección general de escuelas secundarias técnicas. Por mi parte es todo y yo les quisiera decir que les deseo un excelente día. Hasta pronto. Gracias. Gracias.